Vamos con la siguiente mesa, que es la de diseño social, que la va a presentar Carmen, directora de Asturias de FSC Inserta, y posteriormente la moderará Logan, director de Praxis. Bueno, os dejo con ellos, simplemente recordaros que nos preguntaban, el hashtag del evento es Design and You, todo seguido, escrito, sin el... en las parjas de este, como se llaman. Design and You, todo seguido. Buenos días, y en primer lugar agradecer a la organización de Design and You, y sobre todo a Daniel que nos haya invitado a estar hoy aquí, y sobre todo que hayáis incorporado en una jornada que voy la parte de diseño social. También tengo que reconocer que cuando Daniel nos invitó, ahí me dejó un par de semanas pensando, porque yo creo que en estos contextos, si se me equivoco me lo decís, porque a veces pasa que cuando presuponemos nos equivocamos, cuando hablamos de discapacidad y de diseño, directamente, todos nos vamos a productos relacionados con la accesibilidad, con productos de apoyo. Entonces yo os voy a pedir una cosa, y es que cerréis todos los ojos un momento, que no veáis mi silla, que no penséis en la accesibilidad, que contemos hasta tres, y que pensemos que lo que vamos a hablar hoy es de cambio social, es hablar de personas, es de creer en cosas diferentes para poder crear cosas diferentes. En estos diez minutos yo simplemente os voy a contar qué es lo que hacemos de una manera muy, muy, muy rápida. Trabajamos en el marco de un programa operativo de lucha contra la discriminación, en el empleo de las personas con discapacidad, y cómo en el día a día está presente el diseño social y la innovación social. Y luego plantaremos algunas cuestiones para reflexionar, porque yo creo que los diseñadores del ámbito que sea, la innovación aplicada en el ámbito que sea, son muy importantes en un contexto como el que estamos ahora mismo, en el que necesitamos avanzar, en el que necesitamos ideas nuevas que nos permitan salir de situaciones difíciles. Entonces, bueno, os voy a presentar de una manera muy breve quiénes somos y qué hacemos. Me imagino que la Fundación 11 os suene a todos, sabéis que trabajamos en el ámbito de la discapacidad, que llevamos más de 25 años luchando por la inclusión social de las personas con discapacidad, y que nacemos yo creo que innovando, innovando porque aportamos soluciones diferentes para problemas habituales, para el problema de que vemos la diversidad o la diferencia como una dificultad para incluirla en nuestro día a día. Y sobre todo cuando hablamos de discapacidad, la relacionamos directamente con la falta de capacidad. Entonces, en la Fundación 11 innovamos y entendemos la innovación como una herramienta clave para conseguir la inclusión. Y la inclusión tiene que ser el resultado de fomentar el emprendimiento social. Y cuando hablamos del emprendimiento social, hablamos de una manera de creer, de actuar y de pensar sobre las cosas de forma diferente, que nos permita visualizar a las personas con discapacidad no como receptores de recursos y no como usuarios, no desde un punto de vista asistencial, sino que tenemos que ser capaces de ver a las personas con discapacidad, perdón, estudiando la espalda, como ciudadanos de pleno derecho, que participamos en todos los procesos y que realmente tenemos que estar presentes en todas las decisiones que se toman sobre nosotros. Uno de los principales problemas con los que se enfrenta la Fundación 11 desde su creación es el empleo de las personas con discapacidad. Y ahí es donde entra en juego FSC Inserta, pues en la entidad en la que yo trabajo. Inserta es la herramienta que crea la Fundación 11 para trabajar en la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Trabajamos en el marco de un programa operativo que se llama Por Talento y que es un ejemplo de innovación de los fondos estructurales. No sé si conocéis, bueno, pues que el Fondo Social Europeo, si os suena, pues nace para minimizar la diferencia que hay entre los estados que componen la Unión Europea y luego entre las distintas regiones de cada país. Bueno, pues el programa operativo es un programa de lucha contra la discriminación que compartimos distintos operadores, Cruz Roja, Cáritas, Secretaría de General Gitano y la Fundación 11 y FSC Inserta como entidad gestora y que lo que hacemos es trabajar en el ámbito de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Esto que a priori puede parecer muy fácil y que al final parece que estamos hablando de encontrar empleo a unas personas que lo podemos tener un poquito más complicado, es muchísimo más complejo porque lo que tenemos que hacer es un cambio social. Tenemos que conseguir que las personas piensen de manera diferente porque al final somos las personas las que formamos parte de las organizaciones, de las empresas, de las administraciones públicas y somos los profesionales que trabajamos diseñando o creando el producto que sea. ¿Qué es lo que hacemos en Inserta? Pues en Inserta orientamos, capacitamos y acompañamos en el acceso al mercado de empleo, buscamos oportunidades en las empresas y por otro lado estamos al lado también de los emprendedores, es decir, no solo las personas con discapacidad podemos trabajar en una empresa sino que también podemos crear nuestro nuestro propio negocio. Y aquí es donde yo creo que el diseño tiene un papel muy importante porque a lo largo de estos años nosotros nos damos cuenta de que tenemos que reflexionar de manera constante sobre lo que hacemos, de manera constante y cómo detectamos necesidades. Antes hablabais con el papel del diseñador en los procesos y yo creo que a veces la dificultad de imaginar un diseñador en un proceso para crear un producto, para crear un servicio, es porque no estamos acostumbrados a colaborar, es porque en las empresas o en las entidades nos planteamos departamentos estancos donde cada uno tiene una función y al final sumamos, pero yo creo que en este caso no hay que sumar, hay que multiplicar, porque sumar es ir poniendo una cosa detrás de otra, pero cuando multiplicamos lo que generamos es un efecto mayor. Entonces cuando nosotros empezamos a trabajar en el ámbito del empleo nos dimos cuenta de que teníamos que trabajar pues casi desde el principio, teníamos que ser muy críticos en cómo estábamos detectando necesidades, en qué era lo que realmente la gente necesitaba, cuáles eran los recursos humanos y materiales y económicos con los que contábamos, qué profesionales tenían que participar en todo ese proceso, no sirve como un orientador laboral. Cuando trabajamos en el ámbito de la discapacidad no podemos ser únicamente orientadores laborales porque no solo diseñamos un itinerario de inserción, sino que estamos diseñando muchísimas más cosas. Cuando hablamos de procesos de formación tenemos que tener en cuenta necesidades de un colectivo muy diverso que nos implica trabajar con metodologías muy distintas y que nosotros como orientadores o como una entidad con una ideología muy clara o una filosofía de trabajo muy clara no somos suficientes, necesitamos colaborar con otros profesionales y cuando hablamos de emprendimiento nos ocurre exactamente lo mismo. Entonces yo creo que el diseño y la colaboración y ese multiplicar esfuerzos y conocimientos son fundamentales en cualquier proceso y más si hablamos de un proceso social, de una intervención social donde nosotros no estamos creando un producto que se compra, ese producto no tiene un valor. Estamos trabajando con unos fondos públicos para conseguir un objetivo que quizás no es tan tangible, es muchísimo más intangible. Ahora lo que voy a contaros es unas cuantas buenas prácticas que llevamos desarrollando a lo largo de los años, algunas con un impacto más local y otras con un impacto más general que yo espero que nos sirvan para generar debate. La primera de ellas es una práctica que Logan conoce, bueno, es un experimento entre comillas que Logan conoce muy bien y es que cuando hablamos de empleo de las personas con discapacidad hay diferencias, no es lo mismo para una persona en silla de ruedas buscar un trabajo o mantener un puesto de trabajo que para una persona con discapacidad intelectual. Este año nos encontramos con el reto de atender a un número muy importante de personas con discapacidad intelectual que trabajaban en un centro especial de empleo, que estaban dentro de un expediente de regulación como consecuencia de la crisis y teníamos que plantearnos con ellos que hicieran una búsqueda activa de empleo, que se plantearan otras opciones laborales. Estamos hablando de personas que llevaban casi 25 años, algunas trabajando en el mismo sitio y para estas personas el lugar de trabajo no era solo eso un lugar de trabajo, sino que era todo su entorno social, toda su vida. En el momento que perdían ese trabajo, salían de ese entorno laboral, perdían también a sus amigos, la capacidad para relacionarse, la oportunidad de salir todos los días de casa. Entonces nos planteamos con ellos que buscaran otras opciones. A priori nos parecía relativamente sencillo, utilizamos la metodología habitual, la forma de trabajar habitual y nos encontramos que no funcionaba, que había una resistencia tremenda a ese cambio y seguimos sin tener muy claro dónde está el problema y por eso empezamos a trabajar con la metodología de Lego Serious Play, que no sé si alguno de vosotros la conocéis. Bueno, pues se utiliza para el desarrollo y el cambio organizacional y es una metodología en la que se trabaja en grupo para detectar problemas, pero también para la búsqueda de soluciones. Si partimos de un error y es que a veces cuando orientamos hacemos una orientación muy directiva, le decimos a la gente lo que puede y lo que debe hacer y en este caso vimos que no funcionaba y decidimos que fueran las propias personas y sus familias quienes decidiesen cuáles eran los problemas que dificultaban esa búsqueda de empleo y cuáles eran las soluciones por las que ellos estaban dispuestos a apostar. Bueno, pues contamos con un equipo de gente que trabaja en el diseño social, que pasaron a ser colaboradores nuestros y que están multiplicando en este proyecto que es un reto y que es conseguir que unas personas que llevan toda su vida trabajando en una empresa sean capaces de ver otras oportunidades en el mercado laboral y que el mercado laboral sea capaz de verles a ellos como una oportunidad. La otra buena práctica que quería compartir con vosotros, que tiene una base tecnológica porque la tecnología también es muy importante para la innovación social, es una plataforma de empleo que lanzamos hace un par de años, una plataforma accesible y que lo que intentábamos era unir las necesidades de las personas con discapacidad que estaban buscando empleo desde una postura muchísimo más proactiva y las empresas que estaban buscando potenciales profesionales para trabajar en sus equipos. Una especie de infojobs pero donde dábamos un valor añadido de la discapacidad y donde se iban colgando también otras noticias que nos pudieran permitir ir sensibilizando a los empresarios. Otra de las buenas prácticas que quería poner encima de la mesa es el programa INSERTA. El programa INSERTA es una línea de trabajo específica que tenemos con empresas potentes a nivel nacional, bueno pues ahí veis los logos de alguna de ellas, ACCIONA, FERRODIAL, FCC y otras de distintos sectores para ayudarles en la incorporación de personas con discapacidad en sus equipos. Trabajamos en distintas líneas, o sea lo que es la incorporación del talento, el conocer también las necesidades de los clientes con discapacidad que yo creo que esto es muy importante para vosotros desde el punto de vista del diseño, cómo incluir el diseño en sus empresas como una fuente de innovación, estamos hablando de hacer entornos accesibles pero también de procesos productivos mucho más accesibles porque dentro de la empresa si hacemos los procesos productivos más accesibles, personas con capacidades diferentes van a tener más cabida en esos equipos de trabajo. Extender la discapacidad a la cadena de proveedores, es decir, tú como proveedor tienes que tener un valor social añadido para que yo te dé un valor como proveedor, es decir, si tú incorporas la discapacidad en tu empresa vas a tener más posibilidades de trabajar conmigo, si eres socialmente responsable para mí vas a ser más ventajoso y luego agregar también la responsabilidad social empresarial y la discapacidad como una política transversal. Esto quiere decir, habla así traducido, que es que la discapacidad no podemos, la discapacidad tiene que ser rentable, como empresa no podemos plantearnos incorporar a una persona con discapacidad como una acción social, tenemos que incorporar un profesional y ese profesional tiene que ser competitivo y tiene que ser rentable, eso es la responsabilidad social empresarial y discapacidad. Aquí os quería poner el ejemplo de una experiencia de innovación a nivel transnacional que es la Red Europea de Responsabilidad Social Empresarial y Discapacidad que lo que intentamos es promover la sensibilización y la integración de la discapacidad en las agendas políticas y empresariales de responsabilidad social empresarial juntando distintos enfoques y empresas y entidades de distintos sectores para que se puedan compartir experiencias y se puedan generalizar a otros ámbitos. Y por último, que esto salió publicado yo creo que hace 15 días que os puede interesar, la Red de Innovación en Accesibilidad, INNOVA, que está liderada por la Fundación ONCE, acaba de convocar un concurso de ideas y de proyectos relacionados con la accesibilidad y que puedan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Como podéis ver son distintas iniciativas que tienen el diseño social muy presente y la innovación social muy presente en todo lo que hacen y en todo lo que quieren conseguir. Ahora como ideas de reflexión para el debate, voy a coger la chuleta porque se me pierde un poco con estas tres ideas, siempre se me olvida una y así aseguramos que no se nos olvide. Yo quería plantearos tres cosas que simplemente es un resumen de lo que os he estado contando y es que cuando pensemos en diseño no podemos pensar solo en una empresa que crea un producto y que tiene un producto que tiene que ser rentable y que nace para generar una necesidad en un usuario, sino que cuando pensemos en el diseño tenemos que pensar en nuevas maneras de hacer cosas que respondan a las necesidades de la sociedad en la que nos movemos. Porque la sociedad está formada por personas y las personas tienen necesidades. Y ese diseño social es muy importante a la hora de generar productos, cienes y servicios. Y cuando hablamos de innovación social y la vinculamos a la discapacidad, no estamos solo hablando de accesibilidad. Y hablo de discapacidad pero podría hablar casi de cualquier otro colectivo en riesgo de exclusión. Estamos hablando de maneras diferentes de hacer las cosas para generar un cambio social. Quizás en el diseño más cercano a nosotros, cuando hablamos de innovación social, un cambio que se puede generalizar más. Y luego como tercera idea yo creo que es muy importante que nos acostumbremos a trabajar en alianza, que mezclemos financiaciones públicas y privadas, que seamos capaces de compartir visiones distintos profesionales y que cuando estemos generando un proyecto dentro de una empresa, de una entidad o de una organización, seamos capaces de preguntar a otros cómo lo podemos hacer para conseguir los resultados que otros nos están pidiendo. Bueno, simplemente estas son las ideas con las que yo quería lanzar el debate. Y por último, si funciona, os quería poner un vídeo que forma parte de la campaña No te rindas nunca y que es un vídeo que iba dirigido a jóvenes con discapacidad para motivarles a salir de sus casas, a buscar empleo y a que no se desanimaran en el contexto de la crisis. Pero que yo creo que puede ser extensible para cualquiera de nosotros. A ver si funciona. No funciona. Pues nada, si no funciona lo dejamos y si al final el debate nos da tiempo lo intentamos. Porque yo creo que mirándolo directamente desde el lápiz no... Es que no funciona. No, es que no funciona. No salta. Ah, me quedas fuera o fuera. Claro, te veo que quitar el lápiz, Daniel. Ah, sí. Nada, lo ponemos luego. No, perdón. No, le ves también. No está aquí. Vamos a poner el vídeo. Vale. ¿Cuál es? El de No te rindas nunca, que no. Es. Está reaccionando una tormenta. Pero es problema más de tantas que vendrán. No es buen momento para expogar los guantes. Es momento de sacudirse las excusas y sobreponerse. Si la vida te cambia el guión, corrígele los acentos. Si algo no te gusta, cambia. Qué guión. Sacasar es no intentarlo. La vida es un reto permanente. Y eso también la hace emocionante. Ponte delante del espejo y mírate. Ser rebelde no son unos vaquinos rotos. No es un piscina en la lengua. Ser rebelde es levantarte cada mañana. Y empeñarte en trasigir tus sueños. Si de verdad lo quieres, un día saldrás a la calle. Y esos sueños estarán ahí fuera esperándote. No te rindas nunca. Plan para la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad. No hay internet. No, aquí no, pero cada uno en su casa. Pues nada, por mi parte, nada más. Bien. Muchas gracias, Carmen. No hacía falta aprobarla porque va a tener que hablar más. Así que se le aplauden otra vez. No he incitado, no he incitado. Bien, pues voy a presentar a Elena, a Antonio y a José. Pero antes de presentarles y para que comenten un poco, pues, cuál es su proyecto. Y para que han venido a hablar aquí, voy a robar cinco minutos para enmarcar un poco, pues, a los contenidos de esa charla que tenemos sobre el diseño social. Yo no soy un amigo de los objetivos o atributos. No soy un diseño social, diseño de productos, diseño de productos, diseño de productos. No sé qué. Todo el diseño, sobre todo que el diseño es para todos. Paso lo mismo con la innovación. En innovación social, Carmen lo ha citado, innovación. Hay muchas formas de innovar en los procesos, en la comunicación, en las organizaciones. Innovar, hay muchas definiciones. La mía es no seguir haciendo las cosas como estamos acostumbrados a hacerlas. Eso, solo con esa actitud de cambiar las cosas, ya es innovar. Y otro aspecto es la economía. La economía, ya que estamos hablando de diseño social, innovación social y economía, podríamos hablar de economía social. Y tenemos que hablar de economía social. En economía social, con ese adjetivo, economía colaborativa, economía compartida, economía... Hay muchos atributos. La economía es de todos. Igual que el diseño, no podemos dejar que muchos economistas que conocemos sean los dueños de la economía que queremos. Todos tenemos que participar en esa economía, en otros modelos económicos. Y eso es así a través del diseño. Diseño, por lo tanto, somos todos. En todos los proyectos que ha comentado Carmen, bueno, ha comentado algunos de los proyectos, porque son muchísimos, donde en todos esos proyectos participan diseñadores. Diseñadores de producto, diseñadores de servicio, diseñadores digitales, UX, antropólogos, sociólogos, economistas, que también son diseñadores, al colaborar todos juntos en esos proyectos. En la charla precedente, desde antes, se hablaba de el diseñador como enfrente la empresa. El diseñador como un bicho raro. Primero, el diseñador, también hay que hablar de las diseñadoras. Hay el diseñador y la diseñadora, pero no es un bicho raro que llamamos de vez en cuando justamente para solucionar temas. Me parece que lo comentabas tú de cómo se puede incorporar los diseñadores. Pues en el inicio de los procesos, eso es fundamental. Es fundamental para que el diseñador aporte otras visiones y sobre todo por sus conocimientos. Cada uno en su especialidad, pues, abra las mentes, que también me parece que lo dijiste tú, ¿no? No les abra la mente o alguien lo dijo, no me acuerdo. A los profesionales que tienen un problema. Pero los diseñadores no están para aportar soluciones. Están para trabajar con la gente que tiene un problema, para buscar oportunidades. Las soluciones las tiene que buscar la gente de las empresas que tienen su problema. El diseñador no está para encontrar esa solución. Está para ayudarles a buscar nuevos caminos, a buscar nuevas oportunidades. Bien, voy a hacer tres proyectos así, muy rápido, de lo que hacemos trabajando en red con muchas empresas de todo tipo, ligado al mundo del diseño. Os cito, pues, tres localidades. Una es Ariseda, la otra Zapotengo y la tercera Urubamba. Ariseda está en la provincia de Cáceres. Zapotengo está en Oaxaca, al lado de Chiapas, en México. Urubamba está al lado del Cusco, en Perú. Trabajo, pues, en esos tres proyectos, entre otros. El proyecto de Ariseda, en la provincia de Cáceres, es una chica con discapacidad que se ha hecho cargo de la gestión de un albergue municipal con 35 prazas. Y su proyecto, idea, un negocio ya, porque está en marcha desde hace unos meses, es realizar talleres, inicialmente era para niños, desde las artes, trabaja mucho cerámica, pintura. La empresa se llama Arte Emociones, ya le trabaja las artes desde las emociones, poniendo niños con discapacidad y sin discapacidad en los mismos talleres. Los resultados han sido espectaculares. ¿Por qué? Porque los niños no tienen ningún prejuicio. Lo que decía Carmen al principio, nosotros tenemos que cerrar los ojos a veces porque vemos a una persona con discapacidad y vemos su discapacidad, no vemos sus capacidades. Los niños no ven esto. Y ven en el otro niño, con o sin discapacidad, un amigo, alguien con quien jugar, alguien con quien crear, y los resultados son realmente espectaculares. En este momento estamos trabajando para aplicarlo a la gente mayor. Es un poco más complicado. Con los niños ha funcionado estupendo. Todo eso es diseño. Se ha diseñado, en este caso, un proyecto, una organización, un plan de negocio. Se ha diseñado la gestión del albergue en sí, en cuanto a sus actividades, los distintos productos y la experiencia de los que pueden disfrutar de ese espacio. En el caso de México, es una aldea ecoturística, un 100% ecológica, de una pequeña... Estamos trabajando en ayudar la cooperativa que lleva ese pueblo. Es un pueblo de 70 habitantes. La cooperativa estaba constituida por 10 personas. Los 10 hombres fueron por ahí y desaparecieron. Algo que pasa en México. Pasa también en muchos otros sitios, pero pasa en México bastante a menudo. Y los 10 cooperativistas desaparecen. Se llaman así, son desaparecidos. No hay forma de encontrarnos. Se encontraron una embuscada con la gente del narco, aunque no tenían nada que ver, pero desaparecieron. Por lo tanto, las 10 mujeres están retomando el proyecto de la aldea ecoturística con todos sus problemas, con los cocoderos que andan por ahí, pero estamos trabajando para que ellas se hagan dueñas de su... de retomar el proyecto y liderar desde la necesidad, en este caso social, del proyecto. En el caso de Perú, al lado del Cusco, un proyecto donde el diseño, como también en México, pero en el caso de Lima también, el diseño es muy presente. Urubamba es una pequeña ciudad, un pequeño pueblo fantástico, con un patrimonio histórico descomunal, para decirlo de alguna forma, donde todos los días pasan 4.000 turistas que vienen del Cusco y que suben al Machu Picchu, o pasan delante. Estamos trabajando con las comunidades indígenas para ofrecer productos y servicios a los turistas, no todos, no los 4.000, pero que los propios indígenas que ya han perdido el control de su zona y de su territorio, y realmente de su ecología, ¿cómo podemos reconstituir o reconstruir efectivamente el ecosistema en el que siempre han vivido? En este momento no viven de ello, porque todos los turoperadores les pasan delante, y ellos efectivamente en este momento no tienen ni siquiera para comer, cuando hay 4.000 personas que pasan todos los días delante de su andarizas. Todo esto lo hacemos desde varias herramientas que hemos diseñado de forma co-creativa entre muchos profesionales que llaman triple balance. Toda empresa, toda iniciativa, todo proyecto tiene un triple impacto. Todas las empresas del mundo, un impacto social, un impacto económico, un impacto ecológico. ¿Malo o bueno? Todas tienen al menos esos triple impactos. La ecología, en el caso de esos tres proyectos que he citado, Cáceres, México y Perú, desde la ecología de las personas, con las personas en el centro. Que la ecología, el sentido etimológico de la ecología, es el estudio de la preservación o protección de los seres vivos en un ecosistema determinado. Que también están las plantas, que están los animales. Pero también, seres vivos, pues creo que podemos considerar que las personas también forman parte de ellas. Y en todos esos proyectos, antes de trabajar en el negocio o los distintos negocios, trabajando el aspecto ecológico, es trabajar la ecología emocional, de cómo esas personas están en ese ecosistema, cómo están reconocidas, su rol, su papel, su autoestima. En el caso, por ejemplo, de los proyectos de emprendedores con discapacidad, es algo fundamental. Porque cómo se les ha etiquetado, con una discapacidad, que no vas a ser capaz de hacer esto. Trabajar la emoción o lo emocional con los emprendedores con discapacidad y con los otros proyectos que os he comentado, es fundamental. La economía material, los recursos de los que se disponen, de los que carecen, y a ver cómo de forma más funcional y material, pues podemos hacer que los proyectos funcionen. Y la ecología relacional, de cómo cada uno se relaciona en su entorno. Cuando hemos trabajado esos tres aspectos, ecología emocional, material y relacional, se incorporan en unas herramientas que llamamos el triple balance, con el impacto social, económico y ecológico, en este caso, pues de cada uno de los proyectos con indicadores. No voy a entrar en detalle, pues que es una herramienta, pues compleja, donde el diseño está ahí, la cultura está presente también. El diseño está presente en las inversiones. Todas las empresas, todo proyecto empresarial, hace inversiones en diseño. Diseñar su producto, su servicio, su comunicación, su web, su organización, sus procesos. Ahí lo consideramos que no puede ser que una empresa no invierta en diseño. Me parece que era Francisco, el campo, y pues Francisco se asquita. Sí. Hablando de él. Cuando hablaba del retorno de las inversiones, toda inversión en diseño siempre es positiva. O sea, más o menos positiva, de cómo se haya aplicado el diseño, pero siempre es positiva. Y eso, pues en los modelos que tenemos, pues está incorporado y tiene, en todos los casos, de los modelos empresariales, está ahí. Bien, era solo para reflexionar un poco, pues sobre el impacto del diseño, que el diseño es de producto, es de servicio, pero también tiene otras capas y tiene otros niveles que, y ya para terminar, ya he robado mucho tiempo a los, a Elena, Antonio y José, y Carmen también, que va a hablar un poco más, que el diseño lo consideramos en tres grandes niveles. El diseño que llamamos sistémico, de entender el sistema, el ecosistema, el de cómo nuestro proyecto encaja, se mueve, dentro, pues, del entorno en el que vamos a operar, y eso ya es diseño, tenemos que diseñar nuestro papel en el entorno geográfico o social en el que estamos operando. El segundo nivel es el diseño estratégico, y ya se diseñan estrategias, que puede ser de comunicación, que puede ser de los productos, que puede ser de los servicios que estamos ofreciendo. y debajo, lo único debajo, no considero que está por debajo, pero de cómo lo solemos trabajar, es el diseño operativo. Cada uno, cada diseñador en su especialidad, diseñador gráfico, diseñador de producto, diseñador de moda, etc. Pero todo, y consideramos, sobre todo, pues, en los programas de formación, algunos que estamos colaborando, que un diseñador hoy, en el siglo XXI, un diseñador gráfico, por ejemplo, no puede ser solo un diseñador gráfico, que tiene que entender de estrategia, que tiene que entender de su, que su trabajo tiene un impacto en el sistema, por lo tanto, pues, en ese plano sistémico. Y el de producto, pues, igual, ¿sí? ¿Tiempo? ¿Vale? Creo que estaba terminado con esto, ¿vale? Entonces, ¡Gracias!